Listos los jóvenes de Educación Básica y Media Superior para iniciar con la colecta anual Todos contra el Cáncer en el Estado de Sonora. La colecta dio inicio en el CECITES Justo Sierra de la Capital con las primeras donaciones en el marco del Lunes Cívico. El objetivo del programa fue aumentar en la niñez y sociedad sonorense la cultura de la prevención y otorgar los apoyos a personas de escasos recursos de la Asociación de Niños Leucémicos y Agrupación George Papá Nicolau para la Clínica Móvil. Hemos agregado a lo que ya hacemos que es la detección oportuna del cáncer cervicuterino mamario y nos iniciamos ya el año pasado con el antígeno prostático para el hombre para evitar el cáncer de próstata y actualmente estamos con la Clínica del Tabaquismo aquí en Hermosillo. Importante es señalar que con estas campañas donde también se imparten conferencias y capacitaciones a los alumnos y padres se ha logrado reducir en un 10% el cáncer de mama y cervicuterino. La cultura de la prevención empieza a tomar auge para detenciones tempranas y así salvar la vida, en el caso de las mujeres, más no en el caso de los hombres. No, nos falta mucho, mucho vamos iniciándonos precisamente por eso estamos usando el antígeno prostático en lugar del tacto rectal porque el hombre es muy miedoso para hacerse este tipo de pruebas, entonces pero ahí vamos con eso y con el tabaquismo. Con el lema tu aportación transforma corazones, desde hace 11 años esta actividad se realiza en las escuelas, en esta ocasión se espera recabar cerca de 745 mil pesos. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Y todos vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor. Yo he entregado el material del inicio de esta colecta. Un aplauso, por favor. Continúa la entrega de aportaciones por parte... Gracias. 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 Gracias.